J.Mar, primero que todo, obviamente tu primer gol, me gustaría saber qué pasó por tu mente, a quién se lo dedicaste y qué pensaste de tu actuación de hoy. No, no, y bueno, muchas gracias. Quiero decir una pregunta muy rápidamente. J.Mar, tu primer gol, ¿qué pensaste? ¿Qué fue en tu cabeza cuando tu ganaste? ¿Y a quién dedicaste el gol? Y a vos. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, la verdad que fue muy feliz. Y no estoy muy feliz porque, bueno, quería llegar los tres puntos acá con el equipo, pero bueno, no se pudo. Pero bueno, creo que este punto sirve para seguir sumando y bueno, contento por el gol. Y lo primero que me dieron a mocar la cabeza fue, bueno, la familia por todo el sacrificio que uno hace día a día. Bueno, estando acá solo y bueno, odio también para el equipo y bueno, y a toda esa gente que siempre está ahí a mi lado y que siempre estuvo acá de que yo estoy acá. Entonces, primero, gracias por las felicitaciones. Es un especial momento, of course, I was happy but not too happy because we really wanted a win. But it still makes me very contento to actually be able to score and help the team. The first thing that came into my mind was the family, to dedicate it to the family because all the support that they give me, even when we're not together, and then also to the team, to the rest of my teammates. And that's the people who I thought about it. Thanks, guys. Alonso, if you want to take the next one for us. Sí, estaba para Neymar, felicitaciones por el gol, Neymar, aunque no se dio el triunfo, pero jugar un partido pasado con línea de cuatro, ahora juegan con los tres bases centrales, ¿cómo te sentiste en ese cambio de formación? Y desde el primer día siempre nos dimos cuenta que has tenido para ser el mejor jugador o el mejor defensa de la MLS. Pasa por eso uno de tus objetivos. Gracias. First, Neymar, to congratulate you for the goal. Also, to ask you, last time you guys played with a line of four defenders. Now we play with three central defenders. What do you feel about the change of the position in there? And also, what is your preparation? As we know that you came over here to try to be one of the best defenders or central defenders in the MLS. How do you feel yourself accomplishing that goal? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, yo creo que, nada, con respecto a la línea de cinco hoy, bueno, el técnico es que cambia esquema y saca y pone aquel que él quiere. Y sí, sí, ya estaba acostumbrado yo porque cuando yo estaba en Argentina jugábamos, bueno, jugábamos muchas veces con línea cinco y justamente yo jugaba de tope como jugué hoy. Y nada, creo que yo, como dije el primer día cuando yo llegué acá, yo vengo a aportar mi granito de arena y, bueno, tratar de ayudar al equipo, sea donde sea. Y bueno, yo creo que ese es mi objetivo hasta el día que esté acá. Gracias. 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 Miles Vida. Gracias. 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 It definitely helps our team in the best possible way. Thank you. Jada Evans, Seattle Times. Very good. Can you hear me? I think I got it. I just... I wanted to ask... You guys have had... Well, actually first... Did the ball... Did that hit you in the head? Did that hit you in the head? Did you hit the ball in the head when he put the ball? Yes. I think that yes. No, no. It was a good center here. It was a good game here. It was a nice game. Because he took a rival from the top. And I, from the back, I put his hand. I don't know if he saw me or he shot him. But it was a good center. Well, I think I hit the head. It didn't hit me. Yes. The ball hit my head. No, no, no. In all honesty. It was a great cross by here, my teammate. I'm very happy that he did it. I'm not 100% sure if he saw me or if he just threw the ball over there. But he hit my head and he went in. No, I actually hit it hard and he went in. Okay. I understand. And then I wanted to ask though, you know, again with the draw, I heard from Brian and some of your other teammates that, you know, training has gone well with you guys and you really are gelling. So does that take away, does this outcome take away that? Because it seemed like you guys were playing really well no matter who's on the field. No, we don't believe that it will take away from that. It's just little errors that we need to correct and move forward on it. I think we're still coming home with our head held high, coming out with a point. Obviously, we felt like we deserved the three points, but coming home with some key components to our game that we added, a new formation that we believe that we came out and played well in. And so definitely coming back with our head held high, looking forward to the next game this weekend and hopefully building on that to get more points. at the end of the video. So we've been getting back. Go ahead. All right. J-Mart. J-Mart. We're being able for the Great 360. I would like to ask you, how are you preparing for a game-making as it was happening in the start of the campaign 2020 that has been playing two times a week? And so it's going to happen. El domingo tienen otro partido y van a estar los partidos uno con otro. Guillemar, ¿cómo preparas para este ritmo de play que tenemos ahora mismo, donde tienes dos juegos por semana y ahora tienes que jugar hoy y tienes otro play que viene en el sábado? Y bueno, yo creo que no solamente yo, todos los compañeros se preparan de la misma manera y sabemos los partidos que tenemos cada tres, cuatro días. Y así que bueno, cada uno está predispuesto si le toca o no le toca y sabemos que tuvimos casi cinco meses parados y sabemos que vamos a querer jugar todos los partidos. Así que bueno, uno se prepara mejor mentalmente que físicamente cuando son partidos así tan seguidos y obviamente también prioriza el descanso para llegar en últimas condiciones al día del partido. No solo me, pero todos mis compañeros preparan muy bien para estos juegos que sabemos que son todos los tres días. Es algo que sabemos que necesitamos preparar no solo físicamente, sino también mentalmente sobre eso. Y tenemos que pensar en el hecho de que tenemos cinco meses de estupción. Así que ahora estamos preparando para eso. Y me y mi compañeros, siempre hemos estado listo para estar listo en el campo. Y sabemos que hay rotation y sabemos que tenemos que estar listo cuando necesitamos. Gracias, chicos. Tenemos tiempo para uno más. So Jason Mitchell from SPI, go ahead, close us out. Alex, I think it was your first start of the season and your third assist to your career. Can you just, it seemed like you really grew into the game after about the half hour mark. Can you just tell us how you rate your performance and walk us through the assist? Yeah, I mean, it's sometimes it gets difficult when you don't see the field too often, but always ready to when my name is called upon. You know, you go out there and put your best effort to help your teammates because, you know, they're doing the same thing for you. So mentally, you got to stay ready, focused. And I felt like I came out there and I did the job that the coaches asked for me to do. And so unfortunately, we obviously didn't get those three points, but some good takeaways that I think we could come home with and also some things that we need to work on. We'll see you next time.